Ok, con la suerte ya. Voltamos hasta tres. Uno, dos, tres. No pasa nada, de nuevo. ¡Vontamos! Uno, dos, tres. Lo agarró demasiado fuerte. Los aplausos para él, por favor, bien fuerte. Listo. Ven por acá. Ven por acá. Ven por acá. Ven por acá. Vamos, aplaudan los chicos. ¡Falga, falga! ¡Falga, falga! ¡Falga, falga! ¡Falga, falga! Vamos a montar la suerte, pero bien fuerte ahora sí. ¡Falga, falga! ¡Falga, falga! ¡Falga, falga! Vamos a montar... campeón... Parmán coloceban aquí en izquierda. ¡Vastamos ahora sí, chicos! ¡Muble a 44! ¡Muble a 44! ¡Ahora sí, contamos! ¡Yes! Los aplausos para el bien fuerte Muy bien Y voy a pedirles que damos tres honras bien fuertes Para el cumpleaños de Rui Y aquí Los aplausos para el bien fuerte por favor